Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de muchísimas noticias del mundo de la Fórmula 1. Ya sabemos que estamos en parón veraniego, pero esto no para. Y hoy hemos tenido una noticia que veníamos ya rumoreándolo en los últimos días, es más, no es que fueran los últimos días, es que en el día de ayer os la estuvimos comentando un poco qué podía llegar a pasar, así que en este vídeo lo vamos a volver a comentar porque ya tenemos la noticia oficial. ¿Cuál es esa noticia? ¿Cuál es la noticia con la que vamos a abrir este vídeo? Pues bueno, el Gran Premio de China se cae del calendario, se vuelve a caer porque nuevamente se cae del calendario. El Gran Premio de China no se disputará este año, ya es oficial, lo habíamos estado comentando, y el Gran Premio de China para 2023 se cae del calendario de la Fórmula 1. Cuarto año consecutivo, la Fórmula 1 lleva sin viajar al Gran Premio de China, lleva sin viajar a Shanghái desde el año 2019, antes de la pandemia. ¿Y por qué se ha dado esto? ¿Por qué se ha dado esta baja? Debido a las restricciones COVID que tiene el país. El país sigue habiendo muchas restricciones, sigue habiendo muchos confinamientos, y la Fórmula 1, después de debatirlo con los organizadores, no viajará a China. Ahora mismo se está buscando sustituto. Veremos qué es lo que acaba pasando, pero bueno, esto es una noticia bastante triste, porque el circuito de Shanghái es un circuito con mucha historia, y es un circuito que llevábamos sin ver desde 2019. Parecía que iba a volver en 2022, porque 2020 no se pudo viajar, obviamente, o sea, no se pudo ir al Gran Premio de China. 2021 tampoco se pudo ir, lo mismo, obviamente, y 2022, que ya fue un año de regresos, fue un año donde, dependiendo de qué circuitos volvían o no, por ejemplo, Japón regresó, pese a que Japón tuviera muchas restricciones COVID, pero sí que también pudo regresar. Singapur, también los países asiáticos suelen tener bastantes restricciones COVID, pero todos esos países pudieron ir regresando, China todavía no. Parecía que iba a poder regresar en 2023, pero por todas esas medidas, porque son muy extremas, la Fórmula 1 no está dispuesto a acatarlas. Y ya no es que esté dispuesto a acatar tantas restricciones, sino que es que es inviable, es que sigue habiendo muchas restricciones, sigue habiendo muchos confinamientos, y la Fórmula 1 es inviable que viaje a China. Por lo tanto, la Fórmula 1 no viajará al país asiático, habrá muchos otros circuitos en el país asiático, muchos grandes premios, pero el Gran Premio de China se vuelve a caer una vez más de la Fórmula 1. Como digo, es bastante triste porque el circuito de China es un circuito muy mítico, es un circuito con mucha historia, es un circuito donde han pasado muchas cosas y es un circuito que queríamos ver de regreso. Además, seguimos teniendo a Wang Yuzu en la parrilla, no pudo ser en 2022, pese a que era el primer año de Wang Yuzu en la parrilla, pero no pudo ser, porque que tuviéramos una carrera en China con el primer piloto chino de la historia de la Fórmula 1, debido a que no se pudo disputar, parecía que iba a ser el año que viene y tampoco acabará siendo. Así que, ahora mismo, ¿qué es lo que pasa? Pues se está buscando sustituto, así lo mismo lo ha confirmado la Fórmula 1. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo ya ayer os lo comentaba, una de estas, vamos, ya ayer os comentaba cuál era el principal candidato, pero, ¿cuál es la mayor complicación que hay aquí? Ahora os comento el candidato, os comento candidatos que hay, aunque hay uno que está, por lo menos por ahora, según los rumores, muy destacado, pero ¿cuál es el problema principal que hay? Que esto tiene que decidirse antes del 9 de diciembre. El 9 de diciembre se van a reunir en la FIA y ahí se tiene que aprobar. Podría llegar a ser que no tengamos ningún Gran Premio en ese fin de semana y además tener un parón de tres semanas que se quedaría sin Fórmula 1 porque estaba el Gran Premio China justo entre el Gran Premio de Australia y justo entre el Gran Premio Azerbaiyán, que era la tercera y quinta carrera. Esa cuarta carrera habría tres fines de semana si no se llega a poder sustituir. Se tiene que decir antes de este 9 de diciembre, ¿y cuál es el principal candidato? Pues ese principal candidato es Portimao. Portimao, el Gran Premio de Portugal, podría llegar a regresar, tendríamos dos fines de semana esta temporada en la Península Ibérica. A mí, yo ya os lo comentaba en el día de ayer, que es un circuito que a mí me ha gustado muchísimo y ¿por qué es principal candidato? Principalmente porque le salvó el culo a Liberty Media, digamoslo así, tanto en 2020 como en 2021. Era un circuito que no se había disputado allí nunca la Fórmula 1, más allá de unos test de pretemporada. Nunca se había viajado allí y se disputaron tanto en 2020 como en 2021. 2021 fue una carrera un poco peor, pero 2020 fue un carrerón y era una carrera que no se iba a disputar en teoría y fue un carrerón espectacular. Entonces podría llegar a ser y además mantiene una buena relación y el circuito de Algarve es el circuito que se mantiene como principal candidato a sustituir ese Gran Premio de China. Veremos qué es lo que acaba pasando. Los portugueses están diciendo que es el principal candidato. ¿Otros circuitos? Pues se han hablado de muchos circuitos, por supuesto. Se ha hablado del circuito del Gran Premio de Sudáfrica, que ya sabemos que se estuvo rumorando mucho, el circuito de Kayami y podría llegar a ser que a lo mejor la Fórmula 1 decida viajar a Sudáfrica en sustitución de China y así completar los cinco continentes, que sabemos que es un objetivo que tiene la Fórmula 1. Se ha hablado, yo he escuchado Hockenheim, que es un circuito que a mí me flipa y volver a Alemania sería bastante interesante, pero veremos qué es lo que acaba pasando. Obviamente porque Hockenheim ya salió en 2019, no ha vuelto, no ha habido rumores así seguros de decir va a volver, así que veremos qué es lo que acaba pasando. No lo sabemos, además el año que viene no tenemos piloto alemán, porque este año 2022 sí teníamos, pero 2023 han salido los dos pilotos alemanes que teníamos, que eran Vettel y también Mick Schumacher. Sí que tenemos al equipo Mercedes, que es un equipo alemán. Sí que sabemos que va a entrar Audi en 2026, pero en 2026. Entonces Hockenheim no sé yo si se podrá hacer, ya que igualmente os digo que portugueses no hay tampoco y es el principal candidato, pero bueno. Y pues han hablado de algún otro circuito, se siempre, como siempre ocurre, se ha hablado de Sepang, se ha hablado de Malasia, se ha hablado de... Sepang no, perdón, Malasia me estoy refiriendo. Se ha hablado de muchos circuitos, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo porque todavía no hay nada decidido. Pero estamos a día 2 y esto se tiene que decidir el día 9. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo. El principal candidato, como os digo, como yo ya os dije ayer, fue Portugal y a mí me gustaría bastante ese cambio. Vamos, me gustaría bastante que Portugal pudiese estar en el calendario de la Fórmula 1. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar en esta ocasión de unas declaraciones que ha dado Pedro de la Rosa. Ya sabemos Pedro de la Rosa que el año que viene estará encima en el equipo Aston Martin, ya sabemos las funciones que va a tener Pedro de la Rosa, ya los hemos comentado aquí, pero Pedro de la Rosa ha hablado acerca de la edad, ha hablado acerca de la edad en la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque ya sabemos que va a formar parte del equipo Aston Martin y Aston Martin ha firchado a un piloto de bastante edad, de 41 años, que obviamente siempre es algo que se habla. Y además ha llegado también por descontento con su anterior equipo después de criticarle tanto por la edad, de querer darle tan solo un año de contrato por la edad que tenía porque querían evaluarle poco a poco. Pero Pedro de la Rosa está totalmente contrario. ¿Tenemos o no tenemos que evaluar a los pilotos por la edad? Pues Pedro de la Rosa cree que no. Y lo pone el ejemplo de Fernando Alonso, por ejemplo. Cree que es terrible juzgar a un piloto por su edad y lo que se tiene que juzgar es por los resultados. Vemos a Fernando Alonso con 41 años rindiendo espectacularmente y vemos a otros pilotos jóvenes que no son capaces de llegar a la Fórmula 1. Y eso entonces no es la edad, es simplemente si el piloto es bueno o no. Pedro de la Rosa cree que es terrible que se esté juzgando a un piloto por su edad o por lo otro y claro, pues es que es ese ejemplo. Pero luego se pone incluso a sí mismo de Pedro de la Rosa. Sabemos que es uno de los pilotos que a mayor edad ha llegado a correr y comenta la época en la que le rechazó McLaren debido a su edad. En 2008, cuando se va Fernando Alonso, fichan a otro piloto y no recurren a Pedro de la Rosa, que era piloto reserva, debido a su edad y él cree que eso es terrible. Así que eso es lo que cuenta Pedro de la Rosa. La verdad que aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones hablando sobre todo además de ese caso de Fernando Alonso. Primero, es que la edad que tiene Fernando Alonso no es normal el rendimiento que está teniendo. Y lo estamos viendo, o sea, es espectacular. Y luego pues es que, claro, entras en el debate, sí. Sí que es verdad que un piloto de mayor edad se supone que físicamente podría ser peor que un piloto de menor edad. Pero es que luego en el automovilismo no es todo lo que requieres. Entonces, y aunque aún así, Fernando Alonso está físicamente igual que un chaval. Vamos, está igual que un chaval de 20 años que entre nuevo a la Fórmula 1. Pero sí que podrías llegar a intentar juzgar a lo mejor algo así. Pero es que se demuestra, lo demuestra Fernando Alonso, que no. Que es que no es la edad. Que es que si Fernando Alonso quiere, puede llegar a seguir corriendo hasta los 50. A ver, no sé yo exagerado. Pero puede correr tres años más fácilmente, sin ningún problema, y seguir rindiendo igual de bien. Entonces, yo estoy bastante de acuerdo con esas declaraciones que da Pedro de la Rosa. O sea, creo que a un piloto no se le debería de juzgar por la edad. Y pues se le debería de juzgar por otras cosas. Y es algo malo que hizo Alpine. Y es algo por lo que encima han perdido a Fernando Alonso. Que yo estoy seguro que ellos mismos saben, aunque digan que no y aunque tal. Yo estoy seguro que ellos mismos saben que es un error lo que han cometido enorme. Y ya para finalizar, vamos a hablar del último tema que tenemos en el día de ayer. En el día de ayer, en el día de hoy. Y vamos a hablar de unas declaraciones que ha dado en estos últimos días Ross Brown. ¿Qué es lo que ha pasado con Ross Brown? Sabemos que se va de la Fórmula 1. Lo comentamos también porque se rumoreó bastante si podía llegar a Ferrari o no. Y comentó él que no, que se iba de la Fórmula 1. Y pues ya que se va de la Fórmula 1, ha estado hablando públicamente de intenciones que tiene la Fórmula 1. Y os voy a traer aquí una intención que tiene la Fórmula 1. Algo que se está debatiendo. Algo que se podría llegar a incluir. O ya no incluir, pero a lo mejor testear en algunas carreras. Al igual que ha pasado, por ejemplo, la clasificación al sprint. Que es el DRS invertido. Estaréis flipando. ¿Qué es el DRS invertido, no? Pues bueno, fácilmente lo que ha explicado Ross Brown. Lo que está explicando es limitar la aerodinámica del primer piloto. ¿Me explico? Es decir, si Verstappen se escapa en las primeras vueltas, tiene menos carga aerodinámica. ¿Cómo lo limitarían? La verdad que todavía no lo sé. Con algún mecanismo que la FIA controlaría. A ver, no es complicado. Lo hemos visto, por ejemplo, en Fórmula E se da un boost de energía automático, por así decirlo, por los que votan los fans, el fans vote. Entonces, sería limitar esa aerodinámica al primer piloto. ¿Qué conseguirías con esto? Que no se escape. Con esto consigues que no se escape. Así puede haber más batalla. A mí me parece, o sea, sinceramente, esto es lo que ha dicho Ross Brown. A mí me parece terrible. No sé qué opináis vosotros, pero me parece terrible pensar en limitarle a un monoplaza simplemente por ser el más rápido. O sea, si es el más rápido, va a ganar. A ver, sí, claro. O sea, lo estamos llevando ya todo al extremo. ¿La Fórmula 1 es un espectáculo? Sí, desde luego. Pero no hay que llevarlo al extremo. No hay que llevarlo a un punto de decir, vamos a limitar la velocidad del primer piloto. O sea, a mí ya me parece eso. Llevarlo a un extremo increíble. Esto es lo que dice Ross Brown. Eso es lo que dice. Una de esas cosas que se estaría planteando la Fórmula 1. No cambiar en un futuro. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de esta caída del calendario del Gran Premio de China. Estaré encantado de saber vuestra opinión. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Y nos vemos mañana en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!